Este es alias Satanás, del tren de Aragua, delincuente que se asentó en Chile. Este criminal es perseguido por las autoridades de Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y finalmente Chile, siendo este último quien le dio captura en marzo de 2022, pero que ahora Venezuela reclama en extradición. Se trata de Hernán David Landaeta Garlotti, un reconocido criminal de origen venezolano que hace parte de la mega red criminal Tren de Aragua, con una amplia presencia en la región suramericana. Tengo como 35 muertos encima y bueno, usted sabe cómo es la movida. Alias Satanás, estás indicado como uno de los peores criminales del tren de Aragua en Chile. Corresponde a Hernán David Landaeta Garlotti, un ciudadano venezolano que nosotros en una investigación que data desde el año pasado, acá como PDI y específicamente como brigante narcótico y contraestrime organizado en Iquique, específicamente acá detectamos delitos de extorsiones, algunos secuestros con resultados de lesiones graves. Así lo señala Marcelo Soto, jefe de la Brigada Antinarcóticos y subperfecto de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. Esto se trataba de un grupo estructurado que correspondía a suscriptos de nacionalidad venezolana y comenzamos en primera instancia a lograr establecer posibles identidades, ya que todavía, como habían ingresado en situación irregular, no existía ningún registro, ¿no es cierto?, para poder establecer sus verdaderas identidades. Bueno, al correr el tiempo, fue que ubicamos víctimas y pudimos acreditarle estos delitos hasta que, con fecha 23 de marzo de este año, el dólar de la madrugada también ocurrió un homicidio con arma de fuego acá en una comuna cercana a la ciudad de Iquique, específicamente en alto auspicio, y esto nos llevó a determinar que uno de los autores de este hecho eran de las personas que nosotros teníamos ya individualizadas como miembros de esta estructura criminal denominada Trenes de Aragua. Hernán David Landaeta fue capturado de manera inmediata tras haber asesinado a un chileno en Arica, al norte de Chile. ¡Mira, maldito zancudo! El perfil psicológico de Landaeta Garlotti es audaz, temerario, desafiante y oportunista. Usa la intimidación para fines personales. Es solicitado por la justicia peruana por haber asesinado a un policía y secuestrar a una familia dentro de su propia casa. Y si bien es cierto, hay otros homicidios que la brigada especialista de nuestra policía de investigaciones, que es la brigada de homicidios, está viendo si tiene algún tipo de vinculación con esta u otra de las personas que nosotros hemos logrado detener. Después de la captura del máximo líder del brazo armado del Tren de Aragua en Chile, Carlos González Baca, alias Estrella, Satanás tomó su lugar. Sin embargo, a este criminal conocido como Satanás, en noviembre de 2022 se le emitió una orden de extradición por parte del gobierno venezolano con una circular roja de Interpol. No obstante, que él sí, en otros países también cometió delitos, en Venezuela, que registraba una alerta roja de Interpol, ¿no es cierto?, allá también, que se jugó de una cárcel, desde allá, también que habría participado de otro homicidio, lo mismo que en Perú, que también tenía una alerta roja de Interpol, de Perú, que ya se le atribuye el asesinato de un policía, ¿no es cierto? Así las cosas, la expansión del Tren de Aragua y su repliegue en toda la región no dejan de dar señales de los niveles de crueldad que están determinados estos criminales, con la extorsión, torturas, amenazas y trata de blancas, como las actividades ilícitas más usadas, junto con la venta de narcóticos. La droga que nosotros pudimos establecer era el cannabis, el clorhidrato, cocaína, pero principalmente la droga que está ingresando mucho a HD es la ketamina, ya, la ketamina, si bien es cierto, es un fármaco de uso veterinario, no obstante que esta la transforman y sirve de base para mezclarla, entre otras, con clorhidrato, cocaína o con otras sustancias, y es lo que acá en Chile se conoce popularmente como el TUS. Alias Satanás, al igual que otros milicianos del Tren de Aragua, son despiadados y a su paso dejan una hora de asesinatos en cada país que llegan, para luego escapar a otros países cuando son identificados y buscados. ¿Por qué tienes captura en Venezuela? Para mí sí. ¿A quién mataste? No, problemas mí. ¿A quién? ¿A quién mataste? Bueno, problemas míos. ¿Pero qué problemas? ¿Por qué? Problemas malandros como yo, igual así también, malandros. Allá todo el mundo mata, los policías, todo el mundo mata. ¿Y por eso matabas? Claro. Y no tenemos certeza de qué personas se tratan, ya que muchos de ellos han ingresado indocumentados, y no tenemos con quién compararnos, ¿cierto?, estas identidades. Aquí el sicariato propiamente tal, de que siempre en los casos que había en Chile, había un tipo de unión o algún vínculo con las víctimas, entre victimarios y víctimas. No obstante que aquí se empezó a ver, ¿no es cierto?, que son personas NN, que salen como autores de varios deditos, y sobre todo el dedito de ciudadanos extranjeros. Por ahora, Chile no se pronuncia sobre la orden de extradición que tiene alias Satanás, pero la PDI, Policía de Investigaciones de Chile, pretenden dar una sentencia muy fuerte para este criminal. Por esa cantidad de deditos podría estar arriesgando una cadena perpetua. Por ahora, ¿tú qué piensas? ¿Será que con condenas más fuertes se podrá detener a estos criminales del tren de Aragua? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web www.impactomundo.com ¡Gracias!